Alcaldía de Guaranda, informa. En sesión extraordinaria, el Burgo Maestre de Guaranda y los seis ediles aprobaron la moción presentada por la abogada y concejal Carmen Hidalgo, en donde queda hecha la petición de un crédito al Banco de Desarrollo de aproximadamente 2.200.000 dólares, mismos que serán utilizados para obras de saneamiento en Joyocoto y Julio Moreno. Realmente estamos trabajando por el beneficio de la colectividad, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Ustedes saben que no hay alcantarillado en algunos sectores de la ciudad mismo y de las parroquias urbanas. Muy importante que el señor alcalde está realizando estos trabajos y lógicamente nosotros como concejales, como ediles, tenemos la obligación moral respondiendo al voto de confianza que tuvimos de los ciudadanos y ciudadanas guarandeñas. Quienes conformaron la sesión de consejo manifiestan la importancia de este proyecto y sus ventajas. Definitivamente es el compromiso que ha asumido esta administración, la voluntad y la decisión política del alcalde, del seno de este consejo, de trabajar en todo lo que tiene que ver en saneamiento, de manera particular y especial hacia las parroquias rurales que no han sido atendidas en administraciones anteriores. Yo creo que lo que ha ocurrido el día de hoy es precisamente una muestra y demostración de ese trabajo que se está priorizando. Posterior a la aprobación del crédito y la revisión minuciosa de los estudios, se iniciará con la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de los sectores de Joyocoto y la cabecera parroquial de Julio Moreno. Hoy el consejo ha aprobado de manera unánime la posibilidad ya de viabilizar la construcción, el crédito consiguiente para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de los sectores de Joyocoto y de la cabecera parroquial de Julio Moreno. Bueno, inmediatamente ya cuando el crédito sea consignado nosotros iniciaremos con los procedimientos contractuales para la contratación correspondiente y la ejecución del proyecto de alcantarillado pluvial y sanitario para Joyocoto y Julio Moreno. Alcaldía de Guaranda